y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de sacred en el vídeo anterior rescatamos a wilbur y nos llevaron hasta la fortaleza donde se encuentra el príncipe el príncipe nos pidió que le enviáramos que enviáramos una misiva enviáramos una nota a un poblado que se encuentra bastante más al norte de nuestra posición que era lo que pasaba que en la fortaleza donde hemos estado habían varias misiones secundarias para completar una de ellas que ha sido la que me ha llevado por aquí era la que nos ha llevado hasta el oasis de ágil y agitar eso que era un comerciante no sé qué no sé cuántos y tenemos que hablar pues con ese comerciante ahora hemos tenido que hacer un pequeño paseo por este tramo del desierto donde pues nosotros teníamos nivel creo que era 12 si no recuerdo mal cuando hemos empezado y hemos terminado el vídeo en nivel 14 alto ahora me han matado justo en la puerta y por suerte no es en plan game over carga la partida y si no has guardado desde hace dos horas te jodes y vuelves a hacerlo todo sino que te mandan al último punto donde se ha quedado la partida te envían a ese punto con la experiencia que ya tienes los objetos que ya tienes y simplemente tienes que volver creo que no pierdes experiencia por lo menos en este nivel de dificultad que es el básico no el bronce pero de todas formas pues nada me ha servido al menos para encontrar no ha habido un tropeo así muy espectacular tampoco me metido en muchos jardines hemos subido a nivel 15 ahora subí y me daré los puntos pero también ha sido bastante interesante porque he encontrado justo aquí en la puerta del oasis he encontrado una especie de bueno un chamán un grupo de enemigos entre ellos un chamán los chamanes que nosotros parece que los que nosotros estamos buscando son unos que en cuanto nos ven lanzan como una especie de magia de meteoritos que han así con un montón de piedras al suelo que si te enganchan te dejan fino y lo único que hay que tener en cuenta con ellos es que cuando los matamos dejan el cráneo pillamos el cráneo y con tres cráneos de esos tenemos la otra misión completada así que cuando terminemos aquí si nos mandan alguna misión bien y si no nos mandan ninguna misión volveremos otra vez al desierto lo recorreremos ya buscando los enemigos que sabemos que tenemos que buscar y iremos a por esos cráneos para completar las dos misiones y ya buscar literalmente pastos más verdes en el norte el desierto lo dejaremos para más adelante es una es una misión que a lo mejor no tendríamos que haber hecho tan pronto pero hemos pasado de nivel 12 a nivel 15 en nada se ha volado venga concentración combate con dos armas y constitución aquí carisma 222 mil 200 puntos vale aquí faltan que faltan pociones que he estado gastando aquí como si no hubiera un mañana ahora arreglos creo que hay tienda aquí no hay tienda hemos dicho no hay tienda así hay tienda de todo tipo así que como buen poblado siempre mirando en los atribes los atribes son muy interesantes porque nos dejan información nos dejan cosas para luego poder leerla es el lore puro y duro pero joder a mí me mola este es el socio comercial aquí es donde tenemos que entregar la misión gracias por las buenas noticias aquí tienes tu recompensa espera espera conoces a mi hermano marius la encontrarás junto a los establos normalmente se aburre y se esconde a la sombra de una roca puede que tenga una misión para ti pues por si no sabíamos si habían misiones o no ahí tenemos ahí tenemos la no causes problemas no los causes tú gilipollas pues lo mismo me dice este para el momento con el herrero no vamos a hacer nada mirad mirad que guapo nos ha dicho nos ha dicho llevado ojo no sé qué no sé cuánta que se esconde siempre detrás de una roca fijaos detrás de la roca noble enemigo de los orcos y si os fijáis muy bien muy bien muy bien lleva los los iconos de misión treme ocho anillos orcos salud veo muchas manchas de sangre en tus botas y espero de veras que sea sangre de orco la sangre de orco creo que es verde así que se supone que si es fácil reconocer lo que es sangre humana del que sangre de orco vine a visitar a mi hermano y una manada de orcos me atacó durante el viaje mis escoltas murieron y yo pude escapar vivo duras penas odio a los orcos y quiero venganza me estarías dispuesto a matar a un grupo de guerreros orcos por mí si me devuelves ocho de sus anillos te recompensaré generosamente está claro que esta misión exige el uso de la fuerza bruta la acepto muy bien vale hay otra misión más y juraría juraría haber visto más misiones hay que si hay más misiones hay cuatro misiones mínimo vale usted dirígete a las ruinas del templo maldito eso que lo haga indiana jones y destruye a la terrible criatura soy gunzer el adivino o gunta el adivino así que como lo son alemanes vale y yo soy muy fan de la wwe y hay un tío ahora que está luchando que se llama gunter y se pronuncia gunta gunta el adivino llevo semanas atormentado por unas horribles pesadillas sobre una criatura fantasmal que se esconde en las ruinas del templo desierto nadie me creerá pero confía en mí está allí y no trama nada bueno no he ido nunca no lo he visto no sé nada pero como lo he soñado en las pesadillas sé dónde está y sé que es real así que ve para allá y cárgatelo y tráeme una prueba de que existe si te preocupa el bienestar de este mundo deberías dirigirte al templo y destruir al demonio antes de que pueda causar ningún daño me encantan estas misiones no he hecho nada no lo he visto no tengo ninguna prueba pero está ahí vale tranqui que está ahí bueno pues va a ser bastante divertido aquí vale vamos a ver esto creo que sí que lo habíamos visto que habíamos cambiado las botas y el y el esto creo que sí lo habíamos visto vale entonces vamos a ver que usted que tiene aquí señor vale usted tiene pociones me da vergüenza comprar una poción no os voy a engañar me da vergüenza a estas alturas comprar pociones vamos a ver vamos a ver en armas que tienes 145 208 a todas las artes de combate más uno tú 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 ahora vale 12 me da igual me da igual lo que valga esto se viene para acá y 134 127 es que subimos mucho tú vale entonces esto sería sacamos este filo que es el más débil esto lo compramos esto lo equipamos esto lo ponemos en la mano lo que a ver el objeto que está a la derecha sería que el que está en la mano torpe se supone vale mosquete no sé qué no tengo nada más por aquí más para vosotros espadas cortitas bla 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 vale puta madre vamos a vender esto se vende 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 las pociones de mentor no se venden de momento esto sí esto también se vende los puños estos de los filos élficos de que son puños es que son mucho más débiles vale esto que es 916 lo vemos ahora amuleto protección 21 creo que no verdad no esto por aquí esto es de la elfa esto es una varita de mago amarilla que me ha caído 3700 mola mucho los enemigos caen al verte un 4% esto mola mucho a ver si me lo puedo poner o no si o sea si merece la pena ponerlo o no esto es elfa esto no me lo puedo poner porque no tengo armadura que es una putada esto es elfa esto es un 7-9 que no me vale para nada y esto es un 27 que no vale para nada tampoco vale las pociones de mentor me las quedo por si encuentro alguna zona interesante y me faltaría ver esto esto es 35 y esto es 24 bueno pues tampoco hay que ser muy listo para saber que ahí va bueno pues aquí tenemos aquí tenemos los dos sets que tenemos equipados que solamente tiene aquí cuando nos ponemos una pieza de un set vemos todas las piezas que tiene es decir esto tiene espada, hombreras, grebas, pensamiento negro no sabemos lo que es coraza, lazo como será el el cinturón y muñequeras de Bahamut tiene siete piezas a partir de la segunda y la tercera y empiezan a darnos bonificaciones y seis tiene las vestiduras de Vrae Sineltey pensamientos oscuros armadura de precisión aceno infernal fajín perentorio crebas envolventes y garras y garras ligeras lo curioso lo curioso de estos objetos es que al final nos tendremos que quedar con un solo set por mucho que nos llame la atención nos quedaremos con un solo set esto hemos dicho que hemos dicho 9.16 esto es 9.13 pues este fuera espérate un momento vamos a es que no tengo en las armas esto es una putada porque en las armas no tengo nada es que no ahora mismo estés jugando las garras no tengo nada bueno si las sombreras no tengo nada para poder equipar pero por ejemplo este anillo se lo podríamos equipar a un tío de estos nada no me interesa nada lo que hay aquí me falta una poción de cura de todas las que debíamos de llevar vale a ver si podemos pillar armadura estamos en nivel 15 es que no sé cuándo me van a dar más no sé cuándo me van a dar más es que esta es igual esta es de 85 y esta es de 82 tiene menos líneas porque esta es blanca y la otra es amarilla pero también pide un nivel mínimo de armadura las armaduras pesadas van a pedir armadura puntos en armadura así que si queremos ir bien preparados pues ya sabéis lo que toca los brazales del olvido 35 esto es 32 vale tendremos que darle armadura que no entraba en mis planes pero bueno vale hemos visto más misiones por aquí a ver esto de aquí en principio a este señor no tenemos que hacer nada al maestro de combate lo que no sé es cuál es el máximo que le podemos dar a estas habilidades tenemos que tener una segunda habilidad vale aquí tenemos otra misión más hay cuatro me ha parecido ver cuatro misiones o sea cuatro puntitos blancos a ver me llamo y el perci trabajo como un agente de la corona desde hace ya tiempo venimos observando el movimiento de las tropas del enemigo e intentamos llegar a una conclusión a partir de nuestras observaciones según nuestros planes el agente Haddock nos habría dejado un mensaje en algún lugar tras las primeras líneas enemigas por el momento no podemos prescindir de ninguno de nuestros hombres pero si de ti que eres gilipollas y en nombre de la corona te pregunto si tú podrías recuperar ese mensaje para nosotros lamentablemente no tenemos nada que ofrecerte salvo nuestra gratitud que me contestas mi espada está sedienta de sangre y este trabajo promete pues igual me he equivocado igual no son cuatro sino que son cinco aquí tengo una y ahí tengo otra y un cofre de madera en medio encuentra al hechicero desgreñado no has oído hablar del viejo y enloquecido hechicero al noreste del oasis que propone un juego críptico puzzlecitos se dice que el ganador recibirá una recompensa extraordinaria aunque ninguno de los que ha aceptado el reto ha regresado vivo te gustaría intentar resolver el acertijo encuentra el hechicero y dile que yo te envío un trabajo fantástico bueno y aquí tenemos a Mario Cani comandante de Agiltar bienvenido a lo oasis de Agiltar me lo voy a apuntar seguramente será el nombre del título del vídeo vale estás al servicio de Borian si es así puede serme útil encuentra a tres de mis exploradores perdidos en el desierto ordenales que vuelvan inmediatamente al campamento estate alerta el desierto orco es un lugar peligroso no hace falta que lo jures no hace falta que lo jures vale la acepto muy bien que tenemos por aquí tenemos el mensaje de la gente que está en este poblado aquí abajo vale lo del jactancioso es una misión que ostia chaval donde me mandan tío te cagas por la bata abajo el acertijo centauros del desierto eso es una peli y centauros del desierto quiero recordar eso no estoy seguro pero quiero recordar que centauros del desierto es una peli del oeste no de osea no es del desierto desierto vale matar orcos que me tienen que dejar esto es guerrero estos son los que dejan los anillos si me pareció que si no anillo de jade no esto si anillo de guerrero orco vale no los dropean todos pero vale estamos en la zona donde podemos pillarlos que cagada que acabo de hacer mas grande mira como tiemblo y tu eres el jefe de esos araganes perdedores verdad entonces ve y reúnete con ellos vale poción curativa anillo de anillos de guerrero orco a ver el mensaje de la gente vamos a ir a ese sitio lo primero de todo el mensaje del mercader no el mensaje de la gente mientras nos vamos moviendo vamos matando enemigos aquí por cierto en esta región que es del desierto son 8500 los enemigos anillos de guerrero orco cuchillos cuchillos anillos cuchillos que esta haciendo que esta haciendo ese tío pegándole ostias ahí al suelo no lo sabemos ostias tu creo que hay ahí no sé muy bien me gustaría que alguien me explicara por qué cojones muchas veces no sale el ataque que yo tengo pensado que salga como si fallara el ataque secundario como si fallara el ataque secundario a ver me han dado cuatro veces la misma arma tiene que ser algún tipo de falla o alguna cosa así a ver si no no mata goblins no ee 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 se me calme usted señor ahí está el mensaje secreto y se supone que aquí que pasa que tenemos que encontrar aquí o sea hemos encontrado el mensaje secreto si vale guay pero ya está es todo lo que hay aquí no 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 que Aquí tiene que haber algún punto que sea entrada Ah, amigo, que no me van a dejar entrar ¿Esto qué es? Un poblado orco Altumano Coradnur está cerrada para ti Destruye a la horda de no muertos que se encuentra al sur Si vences a los no muertos, se te dará la bienvenida como amigo dentro de las murallas de Coradnur Pero ten cuidado, los no muertos están liderados por un dragón Por un dragón ¿Vas a luchar por nosotros o vas a insultarme negándote a ello? Los dragones son cocos muy gordos, muy gordos Muy, muy gordos Pero es que me parece que dentro de Coradnur teníamos un portal Lo cual nos haría no tener que estar haciendo todos estos viajes cada dos por tres Me voy a comer una enorme mierda Porque me parece que no estamos a nivel ni por allá paso Esta será tu última pelea Tu camino ha llegado a su fin Vale, a partir de ahora Todo lo que parece como una poción curativa Hay que meterle Vale, el esqueleto es de bajo nivel Eso es importante Joder Esto no me gusta Vale, ya me habéis hinchado un poquito los huevos, ¿sabéis? Vale Me acabo de echar una poción de no muertos De tal manera que cada vez que toque a uno de estos Va a morir Y tú eres el jefe de esos araganes perdedores, ¿verdad? Entonces ve y reúnete con ellos Bla, 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 bla No quiero barcos corruptos Ahí está el dragón Al momento para subir de nivel, coño Cualquiera se para ahora 17, nivel 17 Me parece que me van a hacer trizas esta gente Antes funcionaba lo de lanzar el manto de tinieblas Contra este tío ¿Quieres que llame a tu niñera? La cosa es, ¿tengo que matar al dragón? ¿O tengo que matar a todo el grupo de esqueletos? ¿Qué le rodean? Vale, además ya he perdido la poción ¡Ah, qué mierda! A ver, al dragón lo tengo solo Oh tío, 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 tío Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal rollo esto A ver... Demuéstrame lo que sabes hacer A ver, le baja la barra Que es lo importante Uf, uf, qué hostia me acaba de soltar Claro, si le damos... Si le damos aire Pasa esto Pega unas hostias No aguanta vivo el tío Nada Buah, buah, buah Estoy muerto, estoy muerto Toma esto ¿Sería tan amable de morirse? ¿Señor? ¿Señora? Es que me estoy quedando sin pociones Puta hostia No he dejado ni una puta poción Ni una poción Pero es que me parece que a mí Me han quedado tres Bueno, pues toca reponer Al hacer esto Hemos conseguido un polado nuevo Que en principio no deberíamos de haberlo conseguido Si seguimos la campaña normal Y el problema no es este Aquí nos han avisado que venía un dragón Luego llegaremos a algunos caminos Hostia, mira este camino secreto No sé qué Buah, y de repente En la cara Un dragón Muy bien, suerte No está mal para tratarse de un siervo de Borian Has demostrado ser tan valiente como fuerte Te dejaré entrar en nuestra ciudad Pero ten en cuenta Que algunos orcos odian tanto a los de tu clase Que a pesar de tus buenas acciones Te seguirán atacando Bueno, pues te llevarán una hostia Eh Bastión de las artes guerreras De los orcos Esto es para mí Sí, van a tener Tienen misión Tienen misión Os voy a robar cositas Y tal Ya sabéis cosas Caballo de guerra Nivel 5 Velocidad 140 Bueno, pues Hay misión aquí Hola, ¿qué tal? Maestro de ceremonias Gulak ¿Humanos en nuestra ciudad? Bien Recupera mi pergamino Hay unas ruinas cerca de aquí Su cripta es sagrada para nosotros Los orcos Tuve que esconderlo allí Cuando los no muertos invadieron el lugar Toma esta llave y recupéralo De la cámara sellada Se trata de un antiguo pergamino Sobre la madre tierra ¿Puedes hacerlo? Puedo hacerlo Para que sea buena Bueno, creo que puedo hacerlo No lo sé No vamos a ser tampoco tan Fantásticos Esto era lo que yo quería Ahora Podemos volver Ah, hostia Es Korat Nur Pero Korat Nur está aquí abajo Vale Se supone que lo siguiente sería El paso de las cumbres heladas Vale Ok Pero bueno Podemos ir a Korat Nur Creo que estamos haciendo Una parte del juego Que no nos corresponde ahora Y cada vez lo tengo más claro Vamos a ver Herrero orco El herrero orco ¿Qué pasa? ¿Tiene algo nuevo? Que no tiene el otro Nivel 1 Ataque 2 Defensa 6 Ataque 6 Vale Vámonos al vendedor Que es el que a mí me preocupa El de las artes de combate Me da un poquito Ah, mira Si hay más Hay más Hay más gente Con inquietudes aquí Con misiones Para nosotros A ver ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? En armas Hostia Es que pega esta espada Tú por cierto Filoélfico No, no, no Yo quiero de los grandes De los grandotes Esto es Me pregunto Si esta armadura Es de nivel 17 Si cuando yo llegue A nivel 17 Me la podré equipar Sin necesidad De nada más Porque si no Esta de 78 Me vendría muy bien Es que Es que nos la hemos jugado Con un montón Con una defensa muy baja Para lo que nosotros tenemos Resistencia a la magia Resistencia Aquí es donde ya empiezan Los problemas Hombreras De 40 de protección Y yo tengo unas hombreras De 25 Veis Estos son Como armaduras Que son Nivel 16 Este de nivel 16 Pero no pide No pide El set de este De armadura Entonces claro Me gasto los 20.000 Estos Y cambio la armadura Que me hace más falta Que ir a comer Va a ser que sí Vale Y este Este casco Es de serafín Hay veces que no se marcan Cuando no son De nuestro Ahora Ahora Hay veces que no se marcan Los colores Como este cinturón De nano Bueno Pues A la mierda Empecemos a vender cosas Que no nos interesa A ver Esta poción De los no muertos Me la quedo Por cosas Em Luego Estos son Botas Pero claro Botas No Brazales de león No La daga esta Que me ha quedado Cuatro veces seguidas No El anillo Meditación Cuatro Meditación No sé lo que es Meditación Creo que no tengo Meditación yo Esto es para mí Esto no Hay veces que no Parece el color Ahora parece el color Rojizo Esto es un 5-9 No lo quiero Esto es un Cinto 8 Y este es 7 Vale Está muy bien Lo de la velocidad De ataque Me gusta más El que tengo H de las canciones Muy bien Y este anillo Necesitamos 4 en meditación No lo tenemos Para afuera Vale A ver Cliente orco El pavo este También orco Y por aquí arriba Hay algo más Me hace mucha gracia esto Nos dejan entrar a la ciudad Nos reconocen Pero los que están patrullando Por la puerta Son agresivos Me hace Tiene su gracia Vale Pues Otra aquí ¿Puedes ayudarme? Rescata al cobarde De mi marido Ah que es una orca Y no las que van Por el mar Tú has sobrevivido Al largo viaje A través del desierto Has destruido al dragón De las tinieblas Pero mi marido No es tan valiente Como tú Cuando los zombies Nos atacaron Fue incapaz De moverse de casa Ahora le tienen prisionero En Normat Nur Mientras yo rezo A la madre tierra Para que nada malo Pueda pasarle Una mujer orca Una mujer orca Nunca suplica Pero ahora te imploro Que le traigas De nuevo a mi O que al menos Me des una señal De su destino Es decir Es posible que esté muerto Y que Vale vale A ver No esto no Esto no quería hacerlo yo Quería hacer esto Ajá Muy interesante Vale Plan Tenemos Dos misiones Que hemos cumplido La de recoger los anillos Y la del mensaje Dos misiones Muy bien Luego tenemos El pergamino Que está en un templo Había dicho algo así El perro cobarde Que está en K-Dios Literalmente Está en K-Dios Que son las misiones De esta zona de aquí Pero podemos volver Al oasis Y volver a rehacer Las misiones Es decir Hacemos el acertijo Del desierto A ver Vamos a hacer la de centauros Que me creo que está Más fácil de hacer Nos quedan tres misiones Estas dos Y esta de aquí Hasta ahí Guay Entonces Vamos a hacer estas dos Cortamos por el río Y luego ya veremos Si hacemos esta o no Vale Porque habrá algún punto Para poder cruzar Es que no sé Hacia dónde nos van a llevar Es que no me acuerdo ¿Era esto? Es que no me acuerdo Cuál era el camino Que nos llevaba Al final del juego Pero era Era por ahí Una zona así Súper chunguísima Y no me acuerdo Entonces nada Nada No creo que fuera Por aquí Por el desierto Vale Entonces Vale Marcamos La misión de Centauros del desierto Me ha pedido Que encuentre Hay que encontrar A los tres exploradores Muy bien Vamos ahora ya De tranquis Ahora que pasa Ay no Me dejó una cosa Muy importante ¿Tengo que desarmar? Es que le estoy sacando A estos tíos Todo el rato El este Me dejó una cosa Verdad que Verdad que me la he dejado Sí, me la he dejado No he comprado las pociones A ver Se supone que por aquí Por el camino No me van a cazar demasiado Nadie podrá detenerme Digo yo que me dropearán algo ¿No? Hostia Nivel 18 Que todavía escalan más Pues Igual me arrepiento De lo que estoy haciendo Pero bueno Es que claro Si me pilla esto Hasta luego Armadura de batallas Que me acabo de comprar Una armadura No os preocupéis chicos Mira, mira Parece un banco de peces Se mueven todos Rata orca ¿Por qué sigue disparando El subnormal ese? ¿Por qué sigue? ¿Me lo quieres explicar? ¿Por qué sigues disparando? Vamos Y dispara poco Rápido Hijo de puta Anillo Hijo de putitas Que sois ¿Eh? Ahora Ahí va otra Cuando no quería más Antes que no dejaba Disposiciones de curación Que las dejaba en el suelo Báculo Aquí Coño Poción curativa Poción curativa Y todo por no volver Al poblado Y comprar Es que también tengo yo Los huevos cuadrados Pero bueno Otra subida de nivel más ¿En serio? Mira como tiemblo Y tú eres el jefe De esos araganes Perdedores ¿Verdad? Entonces ve Y reúnete con ellos Entonces ve Y reúnete con ellos Poción Tottería Pero bueno Pillamos el cinturón Aquí Aquí la cosa es Esto creo que hemos hecho Hemos picado el nivel 17 Me parece Si hemos picado el nivel 17 La pregunta es 17 o 16 Lleguemos a 18 Creo que es cuando se nos dan La siguiente habilidad Esto parece más una masacre Que una batalla Y la pregunta será ¿Qué nos damos? Porque lo de desarmar Molaba mucho Y tal Teníamos varias cosas ahí Vale He visto poción curativa Mantelete A ver Rápidamente Hijo de puta Me gasto la pasta Y me cae Y me cae una Que casi casi me viene Hasta bien y todo Nivel 17 Porque estos salen De color Amarillo Acabo de hacer Nivel 17 Se supone que el siguiente Es el En el próximo nivel Es cuando Por cierto Por cierto Los de estos No parecen Ni pajudas Los chamanes Ya les vale También a estos Nivel 19 El jefe orco Este Brazales Sable Greba Vale A tomar por el culo Todo esto Yo digo En una de las versiones Primeras Que fue La verdad Cuando fue la primera Que yo me pasé El juego Hostia La que hay aquí Mira el chamanorco Mira el chamanorco Mira el hijo de puta Pedazo de bestia Ahí está el cráneo Si señor Pues en una de las primeras versiones Tu te ponías a jugar Y pillabas La habilidad esta Del manto de tinieblas Y automáticamente Todos los enemigos Todos los enemigos Se quedaban paralizados Y molaba un puñado Vale Dos de tres ¿Dónde estoy? Vale Estoy en la parte En la entrada trasera Muy bien Dios Animista Oye Si se están cascando Entre ellos Ah pues ya no se están cascando ¿Veis? Y han hecho las En cuanto me ven Hacen las paces Buen ataque Es que Ogros Tal Todos pertenecen A la raza de los goblins Ese por cierto Lleva una armadura Que no llevan los demás Me queréis dar pociones Hijos de puta Hijos de la grandísima puta No me huyas No me huyas No me huyas Que me ponen nervioso Vale El acertijo Aquí tenemos Lo de los centauros Lo de los centauros Digo yo Que habrá que Disfrutad de esta parte Del juego Porque luego Estoy casi seguro Que cuando vayamos Otra vez a por la historia Principal Nos saldrán enemigos De muchísimo menos nivel Y nos vamos a llevar Un chasco Pero bueno Disfrutad de esto De que los enemigos Están chetados Hasta arriba Y al esqueleto Como se ha cargado Al orco Gracias Me gustaría saber En que bolsillo Has guardado Mira este A ese no lo vas a matar Vale Regresar Será un placer He visto demasiadas Cosas raras por aquí No muertos Hasta más allá De donde Alcanza la vista Esas hordas de no muertos Tal vez puedan explicar Por qué los orcos Los ogros Y los goblins Están tan inquietos Bueno el deber me llama Adiós y suerte Por lo menos Por lo menos Tenemos una buena noticia Y es que no tenemos que seguir O sea No nos van a acompañar Estos tíos Porque seguramente Perderíamos la misión A no ser que fuéramos A por uno Volviéramos al poblado No se cuando empezaba a grabar Y clavé 59 minutos Y clavé 59 minutos Hoy algo me dice Que no lo voy a conseguir Hijo de puta Si es que Si es que he tirado He tirado el manto de tiniebla En unos tíos Que no se lo comen No veáis el lujazo Que era Era eso Era pillamos Pillamos el El manto de tiniebla Se lo lanzábamos a un Se lo lanzábamos a un enemigo Estamos de broma El segundo está aquí abajo Venga hombre Tocadme los huevos un rato Le lanzábamos el El manto de tinieblas Y era el manto de tinieblas Y se quedaba completamente paralizado Y venga Pim pam Pim pam Pim pam Paralizado 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 Y cuando se le acababa Cuando empezaba a atacar otra vez Otra vez Paralizado Se lo íbamos lanzando Cada vez que recuperábamos Paralizado Y lo único que teníamos que hacer Era machacar y golpear Machacar y golpear No teníamos que hacer Nada más en absoluto Ese es el hechicero De nada Teníamos Creo que eran 400 y pico puntos Y ahora vamos ya a buscar Por casi 800 ¿Qué tiene que ver Con las vasijas estas? Que es como el concurso ¿No? Elija las vasijas Y ya está O alguna cosa así El hechicero desgreñado Escucha atentamente Viajero Una vez vivió En Cahan Un hombre muy rico Sus cenizas y una llave Están escondidas Dentro de una urna Si eres capaz De encontrar la urna Correcta y destruirla Te daré una runa Sin embargo Si destruyes la urna Equivocada Sentirás la ira De las criaturas Del Underworld Esto si es una misión O sea Si hablan del Underworld Están hablando De la expansión O sea Que tengo Una de seis De posibilidades Que tengo que hacer Guardar partida ¿Guardas? Esta Es que la cosa Lo que me ha picado No es lo que me ha dicho Sino que Dice que va a dar Que da una Ahora ya mierda ¿No? Ahora ya no sirve de nada Esto que estoy haciendo Vale Entonces Cargar Vale He tocado esta Voy a por esta Tres cuartos de lo mismo También me he equivocado Es que dice que ha dado Una llave Claro La llave es para abrir algo Ojo 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 Lo que acaban de hacer Estos señores Ahí ¿Se quiere estar quieto? Una Una Dos Tres Pues faltan tres Ahí está Lo conseguí La llave Y no sé qué hostias más O eres extremadamente astuto O tienes una suerte tremenda Sea como sea Toma esta runa Como recompensa Que es manto de tinieblas Además Muy bien Pues para mí Porque soy así de guay De chulo Vale Vale Ahora La llave Para qué sirve Ah No lo sabemos Vamos a ver Llave Pues muy bien Esta es la llave Perfecto, muy bien ¿Y qué? ¿Qué hago con esto? Vale Pues ni idea ¿Qué hacemos aquí ahora? A ver Es que la madre que me parió también Nos falta Un chamán Nos tenemos que ir aquí abajo Que me parece una puta salvajada Y luego tenemos estos dos aquí Estas dos misiones aquí Está al otro lado del río Así que la cosa sería Hola, señor, ¿qué tal? ¿Lo lleva bien? Sería pegarnos al río Y ver en qué punto podemos cruzar Que imagino que por algún lado Podremos cruzar Señor es que Uf No, no, no No quiero No quiero No quiero Tantos esqueletos van a salir juntos No, hombre, no Que esto se va a hacer muy pesado Vale Vale, una muerto Vale Dan poción de los no muertos Se agradece Ya está vivo Hijo de puta Ahora El que se levanten más veces o menos También influye Si no estoy equivocado En cuántos niveles están por encima nuestra Si están por debajo Lo normal es que caigan a la primera Bluh ¿Ha caído? Joder ¿En serio? ¿En serio? ¿No? ¿En serio? Porco Hay más gente ¿En serio? ¿En serio? Vamos a avanzar un poquito A ver si llegamos cerca Ah, mira, 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 si también podemos hacer Ah, mira, pues no lo sabía yo Menos mal que chivatean Cuando te queda poca vida Pero claro, tienes que estar siempre con un ojo puesto En la barra de vida Petrificación, anillo, refulgente Ah, si de aquí saliéramos con un Nivel importante Pues estaría muy bien Más que con un nivel Con un equipamiento importante A ver, cae una vez, está por debajo de nuestro nivel Un, 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 por debajo Un, un punto, dos Me he olvidado de mi estrategia Y tres Esa ha caído a la primera Este no A la segunda Esa ha caído a la segunda Coño, que esto es cofre, cofre No la he visto esta Esta no la he visto venir A ver, me ha parecido ver por aquí A ver, Maguito, Maguito, no me toques los cojones Nada, no he tenido suerte ni nada, que he subido de nivel Mientras me estaban apalizando Todos los arqueros juntos Esto hemos dicho que era nivel 18 Arco, ala, madre mía ¿Me van a dar arcos corruptos o qué? ¿Cómo vamos? Es la madre del cordero Demuéstrame lo que sabes hacer Ven aquí, ven aquí Habilidad olvidada Pues a nivel 18 no se subía Pensaba que era 18 Pero no Poca resistencia al veneno Y poca resistencia al fuego Tengo, curioso Vale, como estamos de lejos Todavía hay que bajar un poquito más Pues ahora mismo por aquí no hay nadie Así que lo que vamos a hacer es dejarlo aquí Y proseguiremos con el tema este de los De los centauros del desierto Pergamino a la corte de Handukar Sí, lo he dicho Lo dejaremos aquí Intentaremos terminar las misiones que nos quedan pendientes Lo que pasa es que cada uno está muy lejos de la otra Y claro, como me empeño en ir andando Pues pasa lo que pasa Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre Espero de verdad que os haya gustado Espero que os esté gustando esta partida Sacred A la leyenda del arma sagrada Y si queréis, ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias!